La luz que venda y afrenta y oye Paso a los santos, don y hoy Jesús Ojalá la norma sin ver la luz Por Dios siempre amaré esta cruz De sus ojos y toda la serán Y algún día en que es la luz De sus ojos y toda la serán 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 De sus ojos y toda la serán